Todas las políticas públicas deberán tener en cuenta la doble discriminación que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero además también por vivir en el ámbito rural, tener una discapacidad, ser mujer migrante o otro tipo de cuestiones, mujeres mayores, etcétera, etcétera. Tenemos, como digo, una ley de igualdad foral recientemente aprobada. La de Navarra, que es la más reciente, la de marzo del 2019, UPN y Partido Popular votaron en contra de esa ley de igualdad. Ahí tuvieron la oportunidad, una oportunidad brillante para haber mostrado su compromiso con la igualdad. Y parece que lo que buscan ahora con esta propuesta o en nuestra opinión buscan ahora un lavado de cara de ese voto en contra. Ustedes lo que hacen es traernos una ley parcial, que no es más que una copia, algo torpe, de lo que hemos presentado los socialistas, como usted ha dicho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. No puede haber conciliación si no hay corresponsabilidad. Ustedes no quieren acabar con la división sexual del trabajo y lo demuestran en estas propuestas. Es más, inciden en ellas. Pero bien, si copian, copien bien. Y no nos traigan leyes descafeinadas que han eliminado precisamente lo que garantiza que sean leyes de igualdad. Esa perspectiva de género y esa mirada feminista que ustedes, que buscan el empoderamiento de las mujeres y que ustedes han eliminado. Creemos que la ley que propone Navarra, sumada de más de carecer de perspectiva de género y, sobre todo, mirada feminista, es mucho más restrictiva que la ley foral de igualdad 17 barra 2019 y no nos aporta absolutamente nada. Muchas gracias.